Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, buen día, dependiendo a qué hora me estén sintonizando ustedes. Les doy la bienvenida nuevamente a mi podcast Edgar Reina 2 en redes sociales. Estoy como Edgar Reina con I Latina 2 con número tanto en YouTube como en Twitter como en Instagram. En Facebook, en Facebook estoy, miren, pero la verdad no lo uso prácticamente, no se me da mucho. Facebook, traten de no mandarme mensajes, no lo tomen como desaire ni como algo descortés de mi parte. La verdad es que no sé usar bien Facebook, no sé a veces muy bien qué publicar y no lo consulto casi. Entonces mándenme mensaje en Instagram o mándenme un correo a erodriguezreina.especialistas.com Ahí podrán comunicarnos, podrán mandarme un mensaje y yo responderles respecto de cualquier duda que tenga. Si tardo en responder, por favor, ténganme un poco de paciencia. A veces hay algunas personas que me colaboran en ello, a veces estoy solo. Depende de cómo agarren el trabajo, ¿no? Y bueno, sin más, hoy traemos un tema sumamente interesante que voy a comentar un libro que yo les he recomendado en redes sociales que se llama Un juez reflexiona sobre su labor el papel de un tribunal constitucional en una democracia de Aaron Barak. Juez constitucional en retiro de la Corte Suprema de Israel. Un libro, por cierto, editado por la Corte de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este libro, déjenme platicarles que en su momento, en el año 2009, el ministro Arturo Saldívar nos daba clases de amparo y él nos lo recomendó. Y la verdad, cuando yo lo leí en aquellos años, pues no entendía muy bien el contenido porque es un contenido denso, político, jurídico, pero que nos sirvió mucho a los alumnos. Él nos daba en paz. El Ejecutivo Federal, pues lo verás como una crisis institucional, ¿no? Como quiera que sea, todos tenemos una inclinación política. Yo la tengo, yo soy, yo me considero sumamente radical en esos temas, pero cuando hago comentarios jurídicos trato de no contaminar políticamente el aspecto legal, el aspecto jurídico. Y es por ello que hoy vamos a platicar de un tema que nos atañe a todos. Habla acerca de lo que es la democracia y la participación de los tribunales y de los jueces constitucionales en la misma. Acuérdense ustedes que la democracia sustentiva es parte de todos esos derechos inherentes en un sistema democrático, en un sistema político democrático como forma de gobierno. Y cuando hay una democracia no solamente nos limitamos a decir que es un sistema de participación ciudadana, tanto activo como pasivo. Es decir, votar y ser votado, que para los abogados, en términos constitucionales, son derechos políticos que son parte de tus derechos humanos y tus derechos constitucionales consagrados en la Constitución General de la República. Y así las cosas. La democracia sustantiva va más allá de esto que les estoy platicando, amigos. La democracia sustantiva ya llega al tema de lo que antes conocimos, inclusive en la prepa, por ahí. Cuando yo estaba más joven me acuerdo que decían los valores de la democracia. ¿Qué son los valores de la democracia? Bueno, pues es lo que ahora se conoce como democracia sustantiva, de la protección institucional de los derechos humanos de todas las personas. He hecho ya también un podcast acerca de lo que es la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, que hoy estamos cumpliendo precisamente 10 años ya de esa publicación de dicha reforma. Entonces, cuando llegamos a la parte de la democracia sustantiva, de acuerdo con Aaron Barak, hablamos ya de mecanismos constitucionales de protección de derechos humanos. En México, por excelencia, tenemos el juicio de amparo. Ustedes, abogados, sabrán perfectamente que el juicio de amparo es precisamente un procedimiento judicial mediante el cual se busca la protección de los derechos humanos. Y así, Aaron Barak nos dice que la principal función del tribunal constitucional en una democracia no es corregir los errores individuales de los tribunales de jerarquía inferior. O sea, antes, por ejemplo, yo recuerdo, antes de que entrara el ministro Arturo Saldívar, antes de que fuera ratificado por el Senado de la República, por propuesta del presidente entonces Felipe Calderón, él decía la Corte en México se ha limitado a resolver problemas de legalidad, a hacer un tribunal de apelación en el que simplemente dice no se valoró esto, no se estudió esto, no se valoró en el fondo del asunto determinado aspecto legal. Y él decía, se ha olvidado, se ha dejado en el olvido, en el rezago total, en el asunto de los derechos humanos. Que, por cierto, tenía ya por entrar en vigor la reforma tres años después, más o menos, unos dos años más bien, cuando él entra como ministro en 2009, pues dentro de dos años se va a aprobar la reforma del 2011. Entonces él decía, no se ha tratado en la Corte este punto de los derechos humanos, que es la democracia sustantiva. A raíz de que él entra, y eso es algo que hay que reconocerle al ministro, es que desde que él entra a la Corte, la verdad es que se empiezan a tocar temas de derechos humanos y el sentido que traía la Corte se voltea completamente, deja de ser un tribunal de apelación legal y se convierte en un tribunal constitucional. O sea, ha estado en un proceso de transición hacia un auténtico tribunal constitucional. Y Aaron Barak hacia allá va. Y él apunta diciendo que es trabajo de los tribunales de apelación tratar la legalidad de las sentencias de los tribunales inferiores, como en México, por ejemplo. Pues podría ser un colegiado de circuito, un juez de distrito, una sala local de apelación o inclusive la resolución de un juez de primera instancia, un juez civil, un juez penal, por ejemplo. Y él dice, bueno, es que la función principal del tribunal constitucional es mucho más amplia. A ver, es ejercer una acción correctiva, pero de todo, de todo el sistema, desde su concepción. Y esa acción correctiva, desde dicha concepción, debe de enfocarse a dos problemas. Y Aaron Barak establece cerrar la brecha entre el derecho y la sociedad y proteger la democracia. Y hacia allá empezó México a encauzarse con la reforma del 2011, a cerrar esa brecha y a lograr la protección de los derechos, sobre todo de los sectores sociales más desprotegidos. Que cuáles son y han sido siempre fundamentalmente niños, menores de edad, infantes, adolescentes, mujeres de ciertos niveles sociales, sobre todo, y en general, desde luego, que también, personas con discapacidad, personas, gente con orientación sexual diversa, etnias raciales minoritarias, como afromexicanos, por ejemplo. En fin, podríamos citar una serie de sectores sociales que han sido olvidados y, hay que decirlo, discriminados en México y en muchos países también. Y ahora bien, hay algo importante que debemos de establecer aquí. Al hablar de que hay una brecha entre sociedad y tribunales constitucionales, pues en México el tribunal constitucional forma parte del poder judicial, del poder judicial federal. Hay países en los que no. Hay países en los que las cortes son organismos autónomos. En México no. Y esto implica luego entonces cerrar la brecha entre el poder judicial y la sociedad. Pero hay que anotar algo. Hay que anotar y hacer notorio que los integrantes del poder judicial en México no son votados, no son representantes populares, a diferencia del ejecutivo federal, donde hay varios cargos de elección popular, así como en el legislativo. En el judicial no ocurre. Digamos que son de elección indirecta porque, por ejemplo, los ministros son propuestos a terna del presidente de la república, a quien elegimos, a quien votamos. Y es ratificado por el Senado. Uno de esa terna. El Senado que representa a los estados. Cuatro senadores por estado. Entonces es ese poder el que no tiene realmente una representación directa. Por eso los ministros, jueces y magistrados deben de conducirse con estricto apego a la ley, con la menor injerencia política posible, pero subrayando y haciendo énfasis en que desde luego que tienen que hacerse cargo de la visión social, de la aceptación social, de las necesidades sociales. Y Aaron Barak hacia allá apunta precisamente. Barak distingue y dice la función del juez en un sistema de derecho consuetudinario y en uno de derecho escrito. Esto debe de romperse como brecha. Debe de olvidarse esa barrera en donde las reglas y los principios en su conjunto constituyen un sistema de normas cuyas partes están estrechamente vinculadas. Y Aaron Barak continúa diciendo que cuando hay esta brecha entre el poder judicial, que son parte de los poderes del Estado, hay conflictos de legitimidad graves. Y es así entonces que cada uno de los poderes del Estado en una democracia constitucional debe de proteger la institución del poder judicial del que estamos hablando. Y desde luego entonces trabajar para cerrar dicha brecha entre Estado y sociedad. También hay que abordar un tema importante. En el libro de Barak van a encontrar ustedes que las condiciones previas que nos vamos a preguntar aquí es, oye, esas condiciones previas que deben existir en un sistema legal para ejecutar de manera adecuada la función judicial, ¿cuáles van a ser? O sea, ¿qué debe de haber en la función judicial por parte de sus integrantes para poder ejecutar correctamente las resoluciones? Aaron Barak dice, yo soy un resolvedor de problemas. Yo me dedico a resolver controversias y no las puedo elegir. No puedo elegir si son fáciles o si son difíciles. Yo tengo la obligación constitucional de resolver las controversias, dirimir las controversias que se presentan ante mí. Y de ahí la importancia de la confianza pública en el poder judicial. Aaron Barak hace una reflexión importante en este terreno y soslaya la importancia de esos valores de la democracia que deben de estar insertos en la sociedad, claro, con una sociedad participativa. Hay que entender de manera puntual y subrayar que la principal preocupación de un tribunal constitucional debe de ser la más amplia acción correctiva de todo el sistema, como ya hemos establecido. Y esa acción correctiva del sistema es lo que hemos mencionado. Cerrar esa brecha porque la sociedad no está dispuesta a aceptar decisiones ilegítimas. No está dispuesta a aceptar y acatar decisiones donde nada más se vela por la legalidad de los actos y de las resoluciones de los jueces. Hay casos en los que la constitucionalidad no tiene que ver con la legalidad y viceversa. El derecho regula las relaciones entre las personas, prescribe patrones de comportamiento, refleja los valores de la sociedad y desde luego que la función entonces del juez es entender el propósito del derecho en la sociedad y claro que ayudarlo a cumplir su propósito. Pero fíjense de una cosa. El derecho de una sociedad es un organismo vivo. Y aquí Aaron Barak habla de dos elementos sumamente importantes. La estabilidad y el cambio. ¿Cómo podemos hablar de cambio y de estabilidad al mismo tiempo? De entrada podríamos pensar que cuando hay un cambio en las leyes es porque hay una inestabilidad política y viceversa. Sin embargo él pone una analogía muy interesante y te dice oye esto es como el águila que vuela. El águila haya su estabilidad volando en movimiento en el cambio constante en su organismo y es así el derecho en sociedad. El derecho siempre está en movimiento y en cambio. Pero ello no significará su anarquía ni su pérdida de vigencia. El derecho haya su estabilidad mediante el cambio mismo. Por ello es importante que los jueces entiendan eso y que los jueces creen el derecho. Porque amigos tengo que decirles que los jueces crean derecho. Desde luego que crean derecho. La jurisprudencia mexicana es creación de derecho. Es eso que llamamos acto formalmente judicial y materialmente legislativo. Porque la jurisprudencia es general, abstracta e impersonal. Es obligatorio. No igual que la ley. La ley es general, abstracta e impersonal y nace de un órgano legislativo. La jurisprudencia es general, abstracta e impersonal. Aplicable para quien la invoca y nace de un poder judicial. Facultado constitucionalmente para hacer jurisprudencia. Y ahora, ahora en la reforma del 11 de marzo del 2021, se acaba de instaurar un nuevo sistema de creación de jurisprudencia por precedentes. Auténticamente, amigos, les quiero decir que eso es la creación del derecho. Los abogados, los juristas somos creadores de derecho. No de leyes, sino de derecho. Es así como termino este comentario del día de hoy, que es la labor y la importancia de un tribunal constitucional que entienda las necesidades sociales y que comprenda esa brecha entre Estado, derecho y sociedad. Nos vemos pronto, cuídense mucho y hasta pronto.